Ha llegado el sol a los estudios de Radio Rivadavia, el señor Babi Echecopar ilumina cada rincón del estudio. Hola Babi, ¿cómo estás? Bella tarde. Cada hueco, gracias Nelson querido, cada hueco, cada poro, cada lugar que hay, está lacerado por mi luz ultravioleta. Iluminado, iluminado, iluminado. Antes que nada, quería, ya aprovecho que te tengo, y es la última, que este chico casero que quería, no sé, que explicaba. Lo único que quiero aclarar es una cosa que me dolió. Cuando yo jodía con el cuchillo, que estábamos esperando terminar en esa mesa para sacar los cuchillos, hay que tener humor, es un humorada. Porque él dice, yo no iba a clavar el cuchillo. Los humoristas no tienen humor, pero nada más que eso. Todo lo demás está bien. Bueno, ¿cómo estás, Nelson? Muy bien, ¿y vos cómo andás? ¿Cómo empezaste la semana? ¿Qué sé yo? ¿Qué crees que te diga, Nelson? ¡Raro, raro! No sé. Todo es raro. Todo es muy raro, Nelson. No sé, la verdad que no sé. Tengo miedo de quedar en el medio. Sí, sí, sí. Todo es muy raro. Por donde busques hoy, sobre todo en el ámbito de la política, todo es raro, extraño, impredecible, incierto. Hasta ahora me estoy empezando a dar cuenta que nosotros hicimos un periodismo bastante lógico, porque lo ilógico no lo entendemos. No, claro. No es ni un juego de poder esto. Ella es una payasada. Bueno, mira, te voy a dar una primicia, y espero que nadie me llame ni un FF de Canadá. Me comentaron que en el partido de mi ley, en el interior, en la provincia, algunas candidaturas fueron vendidas. ¿Querés ir en primer lugar 100? Es más, te voy a contar algo. El padre, no de la que le agarró el ataque de nervio, que la sacaron con un chaleco de fuerza, de la otra que yo saqué al aire, que le pregunté qué había hecho antes de ser diputada, dijo nada. Es el primer laburo que tengo. Dice que me puteó con alguien en Santa Fe, esa hija de... Porque es un tipo poderoso, que piensa que a lo mejor la puso a la hija en la lista. ¿Te acuerdas que antes estaba Kikuchi, todo esto, armando las listas? Sí, sí, sí. Bueno, ¿te acordás que hubo denuncias sobre eso? Claro. Como si me pasa, en la justicia nunca se comprueba nada, porque mucho más para atrás. Pero este tema había estado presente. Bueno, entonces digo que esta gente, que ahora a lo mejor se van con los moró, esta gente son esos que entraron porque papá los puso, o porque no había nadie que poner, o porque tenían lindos culos, lindas piernas. Hay que decir la verdad. Y ahora estamos pagando el pato con un congreso déscolo, donde se ofenden y se van a otro partido, arman otro bloque. Por eso no entiendo nada. No, no, es que es inentendible. Las peleas, además, que recién estaba, precisamente estaba comentándolo Ignacio Orteli con toda precisión. Es decir, y lo que vos dijiste, la Argentina es la lógica de la ilógica. Es decir, Milley tiene necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo, de juntar fuerzas, porque si no, hoy, si se repitiera esta votación de los dos tercios en las dos cámaras, en un caso de juicio político, le pueden hacer el juicio político y destituirlo. Se tiene que dar cuenta de eso, Milley, ¿no es cierto? No, pero no sé, no, porque lo maneja la hermana y porque no se da cuenta de nada. La irresponsabilidad cívica de poner gente en el congreso que no sabe lo que es votar una ley. Sí. Bueno, por supuesto, por supuesto. En realidad, la chica en la calle hablaba de una cuestión de privilegio que no iba en ese momento. Ella escuchó ahí adentro una moción de privilegio y salió a usarla. Yo creo que, la verdad, te digo, es un zainete y va a terminar mal. No, todo este disputo que he tenido con la expulsión de Lourdes Arrieta, lo que pasó inclusive con Carolina Píparo, lo sé, no. No, vos decís, pero es realmente, ¿no? Una, si no fuera tan dramático, es una armada brancaleone de la política, que vos decís, tengan conciencia de esto, ¿no? Claro, a esta Píparo, los políticos la tienen, y en todo caso hablamos con Píparo y que nos voten. Y así es como un comodín que la llevan de acá para allá. A mí la verdad que... Pero fíjate, además, vos la irresponsabilidad... Hay un ejemplo que, además, si se hubieran unido Píparo y Grindetti en la provincia de Buenos Aires, hoy la provincia de Buenos Aires no lo tenía Kicillof. Fíjate vos, hasta dónde ha llegado el nivel de consecuencia de tamaño y responsabilidad y egoísmo y miopía, ¿no? Mirá, yo te voy a contar algo, sin dar nombres, que me pasó antes, hace mucho. Cuando Macri tenía posibilidades de ganar, le faltaban cuatro o cinco puntitos, me dijo, andá a hablar con este candidato, que quiero hablar con él para unir fuerzas para ganar. El candidato tenía que ir un lunes a hablar, y el lunes no fue. Entonces me dice Pablozque, che, el hombre este que vos fuiste a hablarle para que venga a hablar con nosotros, no vino. Oh, mirá vos. Che, Juan, escuchá, ¿no fuiste a hablar con el presidente? No pude, la verdad que estuve muy ocupado. Voy el miércoles cuatro y media, decirle. Cuatro y media el miércoles, ya para siete Pablozque, me dice, Bobby, este hombre no vino tampoco hoy. Lo llamo y me hace un refrío, estoy resfriado, no sé la angina que tengo. Pero le dice, voy a decirle que hable con mi secretaria al presidente, para que me dé una hora para el viernes, que el viernes por ahí voy. Pero no fue. ¿Sabés por qué? Porque estaba arreglando para irse con lo de enfrente. Claro, claro, claro. Esa es la política, ¿me entendés? Y sí, y sí, y sí, en la Argentina es así. Entonces, mientras haya plata no hay política, la política se hace con pasión. Y cuando a vos te venden un puesto, a lo mejor hay que investigar, si es verdad, te venden un puesto de una lista entre el señor de Santa Fe, que me puteó, porque dice que se ofendió porque le pregunté a la hija cuánto hacían que militaba, fíjate, ¿no? Además eso, porque tienen la soberbia de pensar que no hay que preguntarles nada, que ya compraron el lugar. Sí, claro, claro. Y lo pagamos con estas cosas que es este vacío institucional que hay en el Congreso. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, con una marca, una falta de liderazgo y de conducción dentro de los bloques de la libertad avanza, que realmente es espantosa. No, y cada vez más pobre. Sí, sí, además con este enfrentamiento creciente entre Victoria Villarroel y Milay, que es algo evidente que vos decís, pero realmente uno no termina de entender, como no se dan cuenta, que tienen siete senadores, treinta y pico de diputados, que no van a ninguna parte, y que van a perder todas las votaciones que la oposición, si el kirchnerismo logra el acuerdo con los otros, van a perder todas las votaciones, ¿eh? Vos sabés que yo tengo la intuición de que hace una semana, tiene que empezar a tomar conciencia que hace una semana Milay empezó con la oposición. Sí, sí, claro. Hace una semana empezaron los malos momentos para él, ¿viste? La derrota. Absolutamente. Va a tener que sentarse, como le dijo Macri, ¿viste? Sacamos a alguna gente alrededor tuyo, hacer lo que te decimos y te apoyamos, pero con cuatro puteadas a los periodistas no se gobierna, ¿viste? No, en absoluto, pero en absoluto. Te repito, hoy Milay va a vetar esta jubilación. Si se repite la misma votación que hubo en senadores y diputados, el Congreso da vuelta, ¿no? Revierte el veto de Milay y la ley se aprueba. Y otra cosa... Después tendrás que ir a discutirlo a la justicia, a ver qué pasa ahí, ¿no? Sí, pero igual es peligrosa, porque en este sistema nuestro, cada derrota, por mínima que sea del gobierno, es una derrota. Y vos viste que cuando huelen sangre... Sí, 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 van con todo, por supuesto. El peronismo está envalentonado, ¿eh? A lo mejor... Por supuesto. Porque los dos tienen esa chica de merda, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, clarísimo. No hay probos y reprobos, ¿eh? No, qué sé yo, mirá. Por eso te digo... ¿Sabes? Pero quedate tranquilo, que a la larga la culpa es nuestra. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Quedate tranquilo. Después la... Todo esto... Vamos a recibir algún troll. Ya, todo esto somos nosotros, los periodistas. Sí, sí. ¿Está tranquilo? Es así, querido. Bueno, un abrazo fuerte, Nelson. Vamos, fuerza, Bavi, ¿eh? Vamos, ¿eh? Buen comienzo de la semana, ¿eh? Hasta pronto. Un abrazo, sigan con Bavi, Chico Pai, en Rivadavia. Chau, hasta mañana.